Mira nomás, mira nomás lo que está aquí, Vane. Mira nomás, mira nomás. Mira, gente, que tenga, que tenga las cosas. No sé, este lo voy a hacer por un lado, este es de Malma, pero mire, que tenga las cosas. Lo vamos a voltear este. Espérate, ahorita ven, espérate. Bueno, pues este story lo acabamos de agarrar, así que vamos a ver cómo está. Vamos a quitarle esto. Y lo vamos a abrir. Un poquito segura. Ahí está. Y lo vamos a abrir. Así es como está la unidad. Aquí hay cosas, gente, de este lado. Y me voy a meter con esta luz, porque sí está un poquito segura. Está esta maleta. Mira, está esa hoverboard. Está aquí. Está esta cosa que está aquí, que parece, ojalá que sea de joyería. Nomás la voy a... Mira, esta es coach. Mira, tenemos una coach aquí. Mira nomás, este también se siente lleno. Se sienten todas las maletas de aquí, que están aquí, se miran como si están llenas. No está tan fea la cosa, se mira bien. Wow. Wow, hay unas bicicletas. Están aquí unas cosas en caja también. Mira nomás, arriba de la troca. Uh, mira lo que está aquí. Esta es una Michael Kors. Y no, está chilo, man. Mira. Está lleno de cosas aquí arriba, gente. Bueno, híjole. Mira qué machine. Está otra bicicleta. Mira acá. Hay una bicicletona bien machine. Wow. Mira, esta está llena de... Uh, llena de carritos. Mira, parece. Esta está como llena de carritos ahí. Damn, gente. Está chido esto. Uh, uh. Algo bien, algo bien. Voy a tener que sacar, gente, todo esto. Lo voy a tener que sacar afuera. Porque la mera neta, pues siento que está muy chiquito aquí. Voy a tener que caminar por este pasillito. Pero está llena la troca atrás. Este está todo esto aquí, como les digo. Mira, este también se siente, man. Ey, no me aguanto de abrir las bolsas. No me aguanto de empezar a mirar qué hay. Y bueno, se van a sorprender cuando les digamos el precio. Uh, allá adentro, acá hay una cosa adentro también. Ey, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, está abierto. Mira lo que está aquí. Mira lo que está aquí. Mira nomás. Mira. Uh, wow. Mira nomás lo que está aquí. Pero, mira, se mira bien. Enterita, enterita. Mira lo que está aquí adentro, mira. Uh, mira, gente, lo que está aquí adentro. Mira nomás. Mira lo que tenemos aquí, una tele. Ahí está otra, parece. Hay cosas aquí adentro. Ahorita le vamos a sacar todo de aquí. Bueno, déjenme le... Le empiezo a sacar las cosas para afuera. Y ahorita le vamos a empezar a grabar allá afuera, men. Ya me emocioné y todavía no he abierto nada, gente. Déjenme sacar esto aquí afuera. Lo voy a poner aquí. Está pesadita esa maleta, eh. Está pesada. Vamos a agarrar esta de aquí también. Uh, algo se oye, gente. Algo se oye ahí adentro. Déjenme ir a agarrar acá más. Entonces, esta está chida. Esta es una hoverboard también. Ahorita la vamos a calar a ver si prende. Estas maletitas aquí. Voy a intentar llevar estas maletas para afuera. Eh, qué machiné. Se viene bien el ambiente aquí. No me agarrar más cositas. Hay bastantes cosillas. Aquí la vamos a poner. Aquí la voy a hacer line-up para mirar qué es lo que tiene. Miren, mi gente, lo que está aquí ya. ¿Por qué no empezamos a chequear aquí de una vez, no? Esta es una Yusiko Tour. Ahí está, para que la mire. Se mira bien perrona. Vamos a abrir de una vez las cosas aquí, a ver qué tiene. Qué chido. Vamos a ver qué tiene. Es Yusiko Tour. La suaderita. Y bueno, parece que es todo, pero la bolsa se mira bien, eh. Mira, ahí está la etiqueta y todo. Hay ropa, gente, aquí. Pero es bueno es colocar hasta adentro porque no sabe lo que puede estar ahí. Esta. Y vamos a ver lo que tiene rápidamente. Esperemos que tengas lo bien chido. Si hay cosas personales, las voy a hacer por un lado, eh. Y parece que esto es mucho papel, gente. Papeles, papeles, papeles. ¿Sabes qué? Sí, es puro papel. Pero mira, es una coach. Mira qué bonita se mira. Boom. Está suave la bolsona, eh. Ahí está la coach esta. Bueno, pues está chido eso. Así es que vamos a abrir esta maletona. Vamos a ver qué tiene adentro. Y una vez, vamos a desengañarnos. ¿A qué venimos? Barry Johnson, eh. Aquí hay unas cositas adentro. Déjame asegurar que no es nada... Nada personal o así. Están unos lentones. No, no se le mira marca. No se le mira marca, pero están chidos, eh. A ver. Está bien. Estoy chulis. Ahí está. Se mira chida. Ahí dígame cómo se me miran los lentones estos, eh. Así es que vamos a ver si no hay algo más. Una gift card o algo. Pero no, no se mira nada. Lo vamos a ir por un lado. A ver. Vamos abriendo la de aquí. Vamos abriendo esto. Y aquí, pues, unos papelillos nomás. Uh, aquí hay algo. Vamos a ver aquí adentro. Están unos aretes que no se miran tan acá. Están muy amarillos. Están muy amarillos. Ahí están, mire. Pero si fueran, qué chido, eh. Se miran. Engañosos. Solo voy a hacer por un lado. ¿Sabes qué? Está pintando bien. Mira lo malo que está aquí. Esta es de un DS. Nintendo DS. Hopefully. A lo mejor y que está por ahí. Esperemos que lo encontremos. Pues, estaría chido, eh. Estaría bien más chido. Lo voy a poner por un lado. Aquí está el librito también. Y vamos a ver qué tiene esta bolsita aquí adentro. Mira, si hay cositas también. Así es que vamos viendo. Dijo el ciego. Así que ahí está un llavero del Mickey Mouse. Muy bonito. Lo voy a poner por un lado. Unas llaves. Estas llaves las vamos a guardar. Porque puede haber algo por ahí escondido. Así es que la vamos a poner por un lado. Bueno, gente. Pues, vamos viendo aquí en el otro lado. A ver qué hay. Ah, no hay nada. Eh, la bolsita, ¿qué te parece? Está bien chilada. Mira nomás. Vamos a mirar qué más sigue. Aquí hay una pinza nueva. Está la marca. Ahí la tenemos. Y la vamos a poner por un lado. Aquí. Está chido, eh. Están saliendo las cositas más o menos. Un cepillo parece que tiene adentro. Ya, es un cepillo, un peine. Un peine. Lo vamos a hacer para acá. Y, pues, vamos a ver qué más hay. Qué más hay. Qué más hay. Ropa. ¿Sabe qué? La ropa está saliendo limpia, eh, gente. Aquí está otro. También era 26 dólares. Ahí está. La camisotota. Bueno, pues, sí se está mirando muy bien esto. Está pintando muy bien. Vamos muy bien hasta ahorita. Bueno, pues, esta era ropa, gente. Así es que la voy a hacer para un lado. Y se mira bien, eh. Se mira chido. Va limpia la cosa. Ah, lo que, mira lo que está aquí. ¡Ju-jú! Ay, cómo me emociono cuando encuentro carritos, gente. Yo me emociono con las trocas, con los carros, con todo. Pero, mira, la voy a poner. Mira lo más el Chellenón. Qué bonito Chellenón. Te aquí, gente. Un Chellenón para salir quemando llantas. Va, no, no. Bien perrona. Mira lo más. La voy a poner aquí abajito. Mira lo más lo que está aquí. ¡Ja, ja! Un corbesote. 19 dólares, sí, gente. 19 bolas vale este. A ver, el otro cuánto. No, este no tiene. Aquí hay. ¡Uy, mira qué chulada de troca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, qué bonita troca, eh! Y, gente, está bien preciosa esta troca, miren. Miren nomás qué troco no nos acabamos de hallar. Bien chula que está. Y, no, esta no se vende. Esta se queda en la colección. ¡Qué bonita troca, eh! ¡Híjole! ¡Y, no, no más! ¡Ay! Gente, la neta que... Qué emoción encontrar cositas así. ¡Oh, my God! Aquí se las voy a poner mientras. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Mira qué chulo carro, man. ¡Oh! ¡Mira nomás lo que me acabo de encontrar! Y, gente, esto es lo que yo quiero para mí. Una troquita así. No sé si esta es un 60 y... A ver, vamos a mirar el año. Yo una vez le digo ahorita. Esta va a ser una Chevy 72. Mira, yo quería un 70, pero esta es un 72. ¡Más allá adentro! ¡Qué bonita! Y más o menos este estilo. Así, esta se viene para acá. Bueno, la voy a poner aquí para que las mire. Pero yo la quiero... ¡Uh! ¡Mira nomás lo que está aquí! ¡Mira qué bonitas trocas, man! ¡Es 72 también! ¡Qué chulada de troquitas! Ahí la voy a poner. ¡No, hombre! ¡Ya! Era 20 dólares. Esta no la miré. Sorry. ¿Dónde está? ¡Oh, sí! Era 20 dólares. ¡Están caros, eh! Los carritos. 20 dólares. Pónganle de 20 dólares por carrito de estos. ¡Mira nomás! ¡Qué chulada de carrillos! ¡De camionetones! ¡Bum! ¡Mira nomás! ¡Y a otra! ¡Hey! ¿Cómo hay carritos aquí adentro de esta bolsa, eh? Esta otra, otra camionetona. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mira nomás! ¡Qué lindo carro está aquí también! 68 Impala. Es Chevelle. Es un Chevelle este, mira. Se me hace que este era igual a un Chevelle. No, este es un Charger. Este era un Charger, un Chevelle. ¡Mira nomás! ¡No, esta silla se pasó! ¡Está demasiado chula esta, mira! ¡Sí se abre, gente! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Qué chula camioneta! ¡Qué bonita camioneta! ¡Mira nomás! El precio, 21 dólares, gente. ¡Ahí está! Así es que... ¡Y qué machine! Estamos comenzando esto, pero con todo, raza. ¡Mira nomás el Charger! ¡Boom! El Charger nomás, cómo está de chulo. Está bien, machineta este jale. Ya con esto, ya levantamos una ferecilla. Este es de algún trailer. Este es de una troca. ¿Se le cayó esta troca? Sí, se le cayó esta trocona. No, no es de aquí. ¿De alguna troca esa? Ahí la vamos a dejar. ¡Mira lo que está acá! ¡Oh, wow! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás qué bonita trocona! Está tapeada. Está toda. Así la voy a dejar como está. Esta es una Ford. 69. ¡Mira nomás! ¡Qué linda troca! ¡Mira gente! ¡Qué machine! Encontrarnos cosas así. Esto es lo que me gusta a mí. Cuando compras una unidad. Y... Para que los miren. Ahí miren los tobos. A ver, en el lado no tenía nada. Aquí hay llantas y todo eso. ¡Mira! ¡Qué machine! ¡Qué machine! Vamos muy bien, gente. ¡Muy bien! Vamos con esta unidad. Vamos a ver esta. ¿Qué tiene de una vez? Ya estamos aquí. Vamos a ver qué onda con esta. Y esperemos que tenga algo chido, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No sé abrir una maleta yo de los que se pintan. Ahí está. Y... ¡Órale! Aquí hay más cositas. La puse mal. Acá van, gente. Estas. Esto no sé qué son tampoco. Pero ahorita la voy a abrir. Acá vamos que... Aquí está mi esposa. Ya me puede decir qué onda con estas cosas. ¿Macy's? ¿Macy's? ¡Órale! So... Ahí está, Aira. Para que te mires. ¡Uh! ¿Tan nuevo, no? Está nuevecito. No sé cuánto valga esta cosa. Yo... La marca... ¿Estoy? ¿Es la marca Trolls? En a Mac, Mac. O ahí sí Cinderella. Este también Mac. Ahí está. Es de Mac. Está saliendo puro de Mac aquí. Sí se miran nuevecitas. Ahí están los rimers y todo eso. Era una buena... Para pintarse esto. Así es que... Se mira bien, ¿no? Se mira chido. Mira Mac. Puro Mac. Nos vamos a ir con la... ¿Qué sigue? Vamos a ver qué robo con esta. También está la mochilita bonita. Una limpiadita. Vámonos. Aquí hay una bolsa. Vamos a ver qué tiene. Esta bolsita. Vamos a ver con qué nos... Nos va a sorprender. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Mira lo que está aquí, gente. ¡Oh! Mira nomás, gente. Lo que está aquí. Mira nomás. Aquí tenemos un paquetito con... Con Nikos. Ahí está. Ahí están los... Ahí están los... Años de los Nikos estos. De los cinco centavos. Del 1946... 1953... Del 59... 55... 59... 61... 62... Y 64... Gente. ¡Miren nomás! ¡Qué bonito se miran! De que... Pues la emoción es grande. Mira lo que está aquí. Mira lo que está aquí. Esperemos que tengan algo adentro. Así es que vamos abriéndolos. Y... ¡Oh! ¡No! No hay nada. ¡Híjala! No tiene nada, gente. Este... Bueno. Uno y nada. Y esta también se oye vacía. Vacía. Nos robaron en estas dos. Y... Gente. No hay nada. A ver esta bolsa. Nada. Tampoco. Y... No me digas. Que nomás me dejaron las cajitas vacías. ¡Nada! ¡Híjala! Tampoco. Y nada, gente. ¡Ah! Bueno. Aquí está otra cosa. Vamos a ver qué tiene. A ver. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay por aquí? Bueno. Aquí sí nos dejaron. Parece que una cosita. Está como... Este aretito que está ahí. O para colgarse en una cadenita, ¿no? A ver. No tiene... Pues si tiene... Si parece... Esta sí parece de oro, ¿eh? Si tiene un seno o algo. Yo les voy a decir. Ahí les dejo saber. Pero guay. Mira qué loco está esto. Mira. Mira. Puros monedones. ¡Uh! Mira qué machines se miran. Ahí está. Five cents. Two cents. De dos centavos. Cinco centavos. Un centavo. Bueno. Pues estaba aquí. Aquí hay otra cajita. Vamos a ver qué tiene. Y al parecer no tiene nada. Bueno. Pues nos... Nos ganaron con las cosas de aquí. Pero mira qué chilo, gente. Está saliendo cosa buena. Otra lo voy a meter aquí. Y se acaba de caer la otra cosita. Y otra lo vamos a chequear. Mira nomás. Mira nomás lo que está aquí, Vane. Mira nomás. Mira nomás. Mira, gente. Que tenga... Que tenga las cosas. No sé. Este lo voy a hacer por un lado. Este es de Malma. Pero mira. Que tenga las cosas. Lo vamos a voltear este. ¡Uh! ¡Uh! Gente, como que estén ahí, gente. Son unos bits. Y estos son de la Coke. ¡Uh! Sí se siente, eh. Vamos a ver. ¡Híjuela! Estoy bien emocionado, gente. Disculpa si me emociono de más. Este, ira. Esta bolsita también se siente que tiene algo. Vamos sobre esta, ¿no? Vamos sobre esta. ¡Ah! Ven, gente. ¡Qué machine! Se siente bien machine. Bien perrón. Así es que vamos viendo aquí, ira. Vamos viendo. ¡Uh! ¡Uh! Iré, gente. No sé qué marca son, pero me emociono de ver lo que está adentro. Irá nomás. Irá nomás lo que está aquí. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Es un Kors, pero qué chula de reloj, irá. Irá qué chulo está el reloj ese. Irá nomás qué bonito reloj. Y parece que está nuevo, irá. Está brand new. Ahí está la cosita azul, irá. Ahí está la cosita azul. Está nuevecito este reloj. ¡Qué bien! Lo voy a poner aquí en la bolsita esta. ¡Ven, gente! Ojalá que sean buenos glasses estos, buenos lentes. A ver. Son, oh, son marcachinos. Pero estos se miran curadas. También los lentones, eh. También para dominguear. Vamos a ver los otros si son iguales. No, estos son muy chicos, parece. Estos están más grandes, pero son iguales. Los dos lentes, gente. Está bien, se miran limpiecitos. También se miran. Voy a poner aquí adentro. Porque ya no trae nada en la bolsita. ¿Cuál lo abrimos? De Team Marine, de Dos Pingüe, Cucaramacara, Títeres, Juey. Yo no fui, Juey, Tete. Pégale, pégale. Que este brito fue. ¡Uh! Los lentes. Vamos a ver. Bueno, vamos a abrir estos primero. Y estos no sé si no se siente. Pero vamos abriendo estos. Una, dos, tres. ¡Uh! Ahí están. Aquí están. Este, y hay otras cosas, eh. Estos son Chanel. Estos son unos Chanel, gente. Aquí está, era Chanel. En un ladito. Bueno, pues son marcas Chanel estos, gente. Así es que, algo bien. Y aquí están los otros, los, los coach. Estos son coach. Mira, aquí está. Este se va a mirar mejor. Así es que ahí dice coach. Qué bien. Y mira, aquí están el ladito también. Unos coach. Está de maravilla esto, gente. Qué machín. Mira lo que está aquí, un anillón. Órale. No manches. 925 chapeado de oro. Y los diamantes pueden ser reales. Los voy a chequear y luego los voy a dejar saber. Pero mira qué machín se mira. Está beautiful. Está ese. Y pulsera todo. Así es que esto lo voy a echar para atrás así como estaba, gente. Y ahorita vamos a ver la verdad de esto. Si están aquí los beats. Uy, que sean de los más nuevos. Imagínense, gente. Ya no tengo que comprar beats. Aquí están. Ven, está chido esto. Vamos a ver si lo tiene. Ven, disculpe, gente, que me emociono tanto. Pero es que así es mi reacción, como le he dicho. Me encanta a mí encontrar cosas chidas. Así es que vamos viendo, dijo el ciego. Y ahí le va. Una, juntos, dos, tres. Ahí están, gente. Aquí están. Aquí están. Si son. No, si son beats. No, si son beats. Si son beats. Si son beats. Qué chido, qué chido, qué chido, dirigente. Oh my God. Qué chido, qué chulada. Qué nuevecitos están los beats. Vienen con todos sus cables, sus cargadores. Y no, wow. No sé qué versión serán. Enseñarles si son. Y aquí dice beats. Ahí está. Así es que, bueno, ahorita voy a cerrar esto. Y lo vamos a seguir con lo demás. Así que andamos. Ok, vamos a abrir esta. Y vamos a ver qué tiene. Mira, aquí está una Maiko Kors para empezar. Una bolsona. Maiko Kors. Vamos a ver qué tiene adentro. Men, gente, esta unidad tiene bastante, bastante que enseñar. Hay un dinerío aquí. Me lo voy a llevar a la bolsa. A ver qué más hay acá. Hay unos papeles. Aquí está el papel de la Maiko Kors. Aquí está. Esta es, mira. 348 y la bajaron a 289. Wow. Es lo que costó esta bolsita, gente. Mira, ahí está. Es original la bolsa. Es lo que costó. Ahí está. Mira qué bien, eh. Qué machine. A ver, si yo fuera mujer, ¿cómo le haría? Aquí tengo mi Maiko Kors. Y con mis lentes Kors. Así es que, ahí está, ahí está. Gente, mira qué machine. Estoy contento, bien contento. Ahí vamos, muy chicoteado. Vamos a ver la ropa de voladita. Mira, está nueva. Precios y de 14 dólares. Boom. Ahí está. Hay ropa nueva. Mira, mucha ropa nueva hay. So, está bien la unidad. Esta está saliendo muy bien. Lo más chido es que todavía tenemos bastante que sacar de ahí. Vamos a ver esta de volada. Aquí hay juguetito, gente. Mira. Oh my God. Este es de fierro también. Mira nomás. Qué chulo carro, eh. Qué chulo carrito. Yo a todo le quiero abrir el cofre. ¿No se abre? Bueno, pues lo vamos a dejar así. O sí se abre para frente. Tiene el price tag de abajo. ¿Dónde? Oh, pues aquí está. Era 24 dólares. Qué bonito carro, eh, gente. Miren. Boom. Siguen saliendo los carritos bonitos. Este, parece que hay mucho juguetero aquí. Otro. Le falta el cofre, pero oíde. Muy bonitos carros, eh. Aquí van a dar las piezas. Yo me imagino motos. Motos. Mira, hay muchos carritos. Muchas cositas, gente. Pero no me voy a entretener tanto porque se está haciendo noche. Pero, hey, esta ropía también se mira decente, eh. Me voy rápido también, gente. En esta. Igual empezamos a sacar más cajas de adentro. Y ahorita, ah, vamos a ver si prende esta. ¿Dónde la prendes? Oh, aquí. No, parece que está descargada, gente. Pero esta hoverboard también está chida. Ahí está. Aquí está la marca. Y me está encantando esta unidad. Me está sorprendiendo mucho. Así es que la voy a poner por un lado. Y voy a ir a agarrar más cosas. Y ahorita le seguimos. Simón que sí. Voy a sacar un buen pulto de maletas otra vez. Y me voy a apurar un poquito porque ya se está haciendo noche. Vean, vean, vean. Aquí está otro maletón. Vamos a ver, gente. Oh, qué chido, eh. Vamos. Voy a cerrar las cosas. Voy a tratar de traer lo más que se puede aquí, gente. Porque la verdad se está... Oh, 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 oh. Espérate. Ahorita vengo, espérate. Oh, 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 oh. Espérate. Ahorita vengo, espérate. Oh, Dios. Esto fue lo que miró. Híjole. Vean, cada cosa que estoy agarrando, gente. Ando temblando, la neta. De tan chido que está esto. Híjole. Ahorita, espérase, gente. Traigo más. Está pesadísima. Ey, ¿sabe qué? Le voy a dar de una vez. Bueno, vamos a darle. Gente, está bien chido esto. Hay muchas cosas ahí todavía atrás de la troca que necesito que sacar todo hoy. Y vamos a abrirlo grande aquí. Oh, 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 no más. Gracias, Dios. Mira, yo me emociono con esto, gente. Esto me encanta a mí. Carritos, carritos. Muchos carritos. Miren nomás, qué chulada. Miren qué bonito. Déjenme lo pongo aquí abajito. Aquí hay más. Otro. Otro. Qué chilo es. Qué chilo. Qué chilo. Mira, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Nintendo DS. Mira, gente, lo que dice ahí. Vamos abriéndolo. Se siente algo adentro. Vamos abriéndolo. A ver si está aquí. Y dime que sí. Aquí está adentro. Mira. Aquí están los cassettes. Ahí están los cassettes. Este, tengo una adrenalina. Uh, mira nomás. Está chilo este. Ahí está. Este, cómo. No se prende. Fíjate si se prende ahí. Tiene los. Uh, prendió, gente. Ahí está. Ya prendió el juego. Ahí estamos. Qué machina. Esto es lo que estábamos esperando. Ya estaba la cajita. ¿Se acuerda? Mira nomás lo que está aquí. Un rompecabezas o qué es. No, es un avioncito también. Se arma así. Mira, otro. Otro, gente. Man, esta se pasó. Esta unidad de carritos. Esta chila. Este, me han tocado antes también. Unas unidades bien chidas con carritos. Y es lo que me motiva. Mira, aquí está un cuchillo. Vamos a ver si lo tiene. O sea, está aquí adentro. Y sí está. Mira, definitivamente sí está. Este es el cuchillón que estaba ahí. Ahí está, gente. Cosas enteritas. Acá está otro carril. Mira nomás. Qué bonita. Si no me agarra una de las otras. Una de estas. Man, que sea una de estas. Mira qué machine. Boom. ¿Qué más todavía, gente? Mira, más. Aquí hay otra cosa. Un spinner. Aquí hay más spinners. Mira, gente. Echen un vistazo. Aquí hay muchos spinners. Ey, esto es de un Wii. So, chance que vamos a tener un Wii por ahí. Sí. Es pura, pura ropa, gente. No la quiero sacar toda. Ahí, mira. Hay ropa nueva todavía. Queda etiquetas y eso. So, está bien eso. Está chilo. Mira, mucha ropa, mucha ropa. Bueno, lo voy a dejar así esta maleta. Se siente que es pura ropa, pero está bien pesada. Y este no sé. The Rush también. Xbox. Wow, qué chilo, eh. Entonces, todavía, mira, las gorras. Todavía puede correr el riesgo que haya ahí más juegos de esos. Gente, todos estos juegos. So, chance que iba a haber el Xbox 360. Ahí está. Está adentro. Ahí está adentro. A ver el Mortal Kombat. Yo pensé que era 50 Cent. Oh, sí, Mortal Kombat. Ahí está. Mira nomás, otro carrito. Ahí están los Little Nikes. Bien bonitos. Eh, vienen. No tienen precio. No, no sé. Mira. Qué chilo, eh. Uh, mira lo que está aquí. Una gorrita. Eh. ¿No la cagamos o qué? Está botando eso, pero me la voy a poner. Vamos a ver. Ahí está, Aire. Ahí está la gorrita. Ahí le vamos a lo Manuel. Ahí está, Aire, Manuel. Ya conté un gorrito, eh. Te lo voy a guardar. Ahí está. Vamos a ponerlo por un lado. Este otro que es de canguro. Kangaroo. Vamos a ponerlo por un lado también. Mira nomás que me quede. A mí me gustan las jerseys. No, hombre. Está muy chiquita, gente. Un lavador en esta y se va. Se mira lo que son. Nomás que la manchó el niño, yo creo. Y déjame cambio porque las gorras definitivamente están limpias. Definitivamente están limpias. Este es un juego de mesa de billar. Ahí está. Ahí lo tiene adentro. Ahí se oye. Lo voy a dejar así. No lo voy a abrir. Vamos a ponerlo por un lado. Este se viene por acá. Dejo, gente. Dime que sí está. Dime que sí está, eh. Está el cassette ahí, gente. Este está nuevo, parece, gente. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás. Una, dos, tres. Me faltaba este. No lo tenía. Está usado. Está usado. Se mira. Pero me faltaba, gente. Este es un Super Nintendo con el Yoshi. Este también el Pac-Man. No manches. Ahora sí que se voló la barda. Esta unidad se voló la barda. Algo bien. Uh, mira. Mira, gente. Bolsa que agarro. Bolsa que no manches. Me van a decir que esto es loco, gente. Pero no. Es una locura bien chida sentir esta emoción. Y no, no importa. Mira nomás. Mira, gente. Qué chula troquita. Míralos. Ahí están. Ya los calé una vez. ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué? Los voy a guardar. No sé. La mera neta son dos guantes diferentes. Los voy a guardar ahí. Mira nomás. Mira, gente. Mira. Me llegó Navidad. Después de Navidad, gente. Otra vez. Así es que. Bien feliz. Bien contento. Así es que vamos a darle gas. Nos vamos a poner a un lado. Tenis. Uh, mira. Unos tenis nuevos, gente. Alfani. Ahí están. Unos tenones. Unos zapatos. También. Lo voy a poner por un lado. Esto es puro zapato. Mira. Otros. Alfani. Mira nomás. Puro zapatón de eso. Alfani. Pues quién sabe si será buena marca Alfani. Son de moderno. No sé qué marca es esa. Pero. Ay, Dios mío. Déjamelo sabroso. Porque ando. Ando bien zungirirungui. Aquí con los otros. Mira. Damn. Mira. Uh, tan chidos, ¿verdad? Tan perrones los tenis, ¿eh? Oh, sí. Aquí dice pavini. Son hechos de pavo estos, gente. Están bien. La marca Aldos es muy buena también. Nomás que esto ya se miran catedrones de abajo. De aquí. Pero, como quiera. Sí. Sí se venden. Suami estos. También la bolsa se mira chida. Vamos a ver qué más hay aquí. Una bolsa también. Vamos a mirar. Me estoy preocupando porque no sé qué edad me van a correr de aquí. Esta no tiene nada. Unos gagos para mirar. Oh, Sira. Están chidos. Le pones el teléfono y puedes mirar. Cuando te ventas en los telecitos. Aquí están, gente. Está nuevecitos, Sira. Nuevecitos. Ahí está todo. Men, qué bendiciones. Estamos encontrando todo bien machina. Esta es una de las unidades limpias que he mirado. Pues algunas cosillas nomás ahí. Muy chicoteados. Ahí disculpe. Mira nomás. Mira. Sigue la mata dando. Una tablet. Está quebrada. Bueno, esta tiene la cover de coach. Pero ahí está una tablet, gente. No sé si era una iPad esta cosa. Pues bueno, la voy a dejar. Ahí se la enseño luego. Aquí está otra. Esperemos que esté completa. Sí. Ah, está craqueadita también. Bueno, pues este niño quebrada todas las tabletas, yo creo. Y es de la Apple. Son de la Apple, gente. No sé si se le puede cambiar el de este. Parece que esta también es igual de la Apple, las dos. Así es que si se pudieran arreglar. Qué machine. Son Apple. Aquí hay otra. Dime que está en tantera. Ay, también. Ah, qué niño tan quebrón. Pero también es de la Apple. Mira, aquí está la bolita. Mira. Era iPad también. Híjole. Anda caliente, anda caliente. A ver si hay algo más. Mira nomás. Unos tenisitos nuevecitos también. Otra gorra. Una gorrita cerrada del Allen. Otros tenis. Reebok. No, hombre. Esta unidad está, pero... Está buenísima. No hay nada más. Si hubiera algo más, se lo enseño. Más chino de adentro. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, a ver. Ya, ya... Mira. Ah. iPad Touch. Que estuviera aquí. Están los audífonos, no. Pero no son de la Apple. Ya, esta unidad me trae loquísimo. Vamos a ver qué hay aquí en el A. Mira lo que está aquí. Mira, otro 10. Oh, my God. Otro 10, mira. Vamos a ver si prende. No prende. Aquí está otro 10, gente. Man, mira. Phones. Cellphones. Man, cómo tiene cosas esta. Aquí hay otras cosas, mira. ¿Cuál es? No, esto no es nada. Esto es de la zapetera. Y mi esposa se está riendo. Es que de la emoción ya ni sé qué ando viendo. Esta gente. Pero que gacha mi esposa. Se la cura de mí. Ah, está bien. Déjela. Ella no comparte mi emoción. No, sí, qué chulo. Este, se la cura de mí porque sabe que... Me emociono mucho cuando agarro algo. Bueno, vamos a hacer esto por un lado. Y ahorita la vamos a poner en una foto. Vamos a poner todo junto porque nos mire bien perrón. Esta es una de San Francisco. Esta no sé. Es una audífona. Vamos a ver qué tiene esta. Oye, esto es demasiado, no. Parece que va a ser pura ropa. Esta es de... No sé qué marca. Levi's. Marca Levi's. Ahí está. Voy a sacar unos poquitos nomás. Flyper Blue. Y son nuevos. Mire, es nueva la ropa. O sea, qué machine. Está nueva la ropita. Qué chilo. Hay zapatillas adentro. Mira, son gays. Unos... ¡Uh! Unos Nike's. Nomás eso me faltaba. Ya era. Ya se completó. Ahí están los Jordancitos. Qué chulada, men. Híjula. Mira, esta es marca Guess. All Star. Encontrando... La mera neta que estamos encontrando de todo, gente. Y nomás le voy a dar un pasón. Todavía no es todo. Si hay algo más importante más para adelante en todos modos. Si sale algo más que se me haya pasado, yo lo voy a meter y se lo voy a enseñar. Pero la mera neta que... ¡Wow! Me estoy quedando día 6. Mira, acá está el otro. No, sí. Acá está el otro Conver. Bueno, gente. Pues ahí está. Vamos a mover esto y ahorita le seguimos. Así que andamos. Simón. Bueno, gente. Síganme para acá. Síganme para acá, para acá, para acá. Mire, gente. No me falta todo esto que está aquí chiquito. Mira, ¿qué es esto? Estos son como cables. No sé qué vendrá ahí. Están estas bolsas de aquí. Esta caja, esto. Y está todo lo de arriba de la troca, gente. Mire nomás lo que está aquí. Mira, ahí se mira. Aquí se mira. Hay muchas cosas todavía arriba. Esperemos. No, güey. Hay como una moto allá atrás. Arriba la troca. Déjame mover esta bolsera. Vamos a moverla. Sí, es una moto. Está una moto ahí, gente. Mire, está una motito, gente. De la Mongoose. ¡Piam! Bueno, gente. Déjenme sacarle. Creo que le voy a tener que sacar todo lo que está aquí de una vez ya de la troca. Y al último sacamos lo que está adentro y lo demás lo que sigue. Estamos, mire. Apenita se mira. Está todo esto todavía. Está esta cosa. Está este balón. Otra troquita. Este es un Magic Chef. Ahí está. Aquí está esta bolsa. No sabemos qué tiene. Uh, mire. Pero por lo visto va a ser Games. Ahí está un control. Ahí está un control. Está esta bicicleta. Está este patín. Todos estos juguetes. Está la moto, gente. Esa motona. Que es Mongoose. Aquí hay más cositas. Y tengo que sacar todo esto, gente. Más todavía lo que está adentro de la troca. Así es que voy a sacar todo, gente. Y ahorita ya se me acabó el tiempo. Ya me están diciendo que quedo como 20 minutos. Voy a sacar todo. Y lo demás se lo voy a enseñar ahí en la casa. Ok, gente. Pues lo voy a abrir aquí de una vez. Este, a lo mejor le va a estar un poquito ahí. A ver. Circa de la barra ahí. Vamos a abrir aquí. Y bueno. Pues tengo que sacar estas de aquí, gente. Estas dos. Aquí está una. Aquí hay otras cositas, gente. Mire, aquí está una chamarra. Esto. Bueno, esto lo voy a poner aquí abajito. Vengo por él. También está en chalecón. Aquí lo voy a echar. Y bueno, tengo que sacar esta tele. Está muy grandota. Se los digo, tío. Voy a sacar la tele de aquí. Ahí está. All right. Ya se salió. Y pues la voy a poner aquí mientras. Eso es todo. Nos tenemos que ir. Y bueno, déjame sacar esto para allá. Vamos. Ahí vamos. Vamos. Ahí está. Bueno, ahorita vengo por esto aquí. No tengo que poner esto. Vamos. Bueno. Estoy sacando la tele para acá. All right. Bueno, gente. Pues ahorita voy a subir todo allí. Aquí. Y pues le voy a seguir grabando. Este. Todo esto. Es lo que no se ha esculcado. Todo esto no se ha esculcado. Y. Pues bueno. Ya en la casa se lo voy a enseñar. Porque ya me tengo que ir. La verdad. Lo voy a hacer a la troca. Y lo que ya se esculcó. Lo vamos a echar al carro de mi esposa. Así es que. Bueno. Se nos hizo noche. Usted puede mirar. Bueno, gente. Pues ya estuvo. Hasta aquí tengo esta luz. Mire. Ahí está. Ya terminamos. Mire. Nomás. Todo lo que sigo quedó. Ya está bien oscuro. Bien oscuro. Esto estuvo bien chilo. Este. Vamos a mirar aquí. Mire. Todo esto. Es lo que se va a realizar en la casa. Porque no pudimos acabar. Así es que le voy a enseñar. Sea en este video o en otro. No lo voy a hacer. Pero. Hay mucho que enseñar. Gente. Hay bastante. Así es que. Vale la pena mirarlo. Está muy bueno. Bien buenísimo. Ahora sí que vamos para acá. Que más ching hubiera sido. Que le hubieran dado esta troca. Pero. No quisieron. Lo más me dieron la roja. Que estaba arriba. Ni modo. Pero bueno que chilo. Entonces voy a machine. A hacer esta unidad. Y nos fue. Bien machine con las cosas. Así es que. Como nada. Vamos a sacar lo que invertimos. Y buena ganancia. Así es que estamos. Lo vamos a seguir grabando. Allá en la casa. Cuando abramos esto. O sea. Minuidad. Así que estamos. Luminamos por ahí. Bendiciones. Sass. Nice tire. So what year was the truck? I don't know. I don't know what year. It looks like a 2006. 2007 huh? Was the year for a long time? Or did it in? Yeah. 2006. Iré 2005, 2006. La troca. Este. Quizá. Quizá podemos agarrarla. Me dijo que llamara la compañía. De las grúas. A lo mejor la podemos agarrar. So. Estaría vigilo. So. Todavía esto. Puede continuar. Así es que ya andamos. Bendiciones. Sass. ¡Gracias!